Uno de los principales problemas que aqueja el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo es la morosidad en el pago de los arbitrios. Así lo reveló el gerente del SEGAD, Kenny Heredia, quien sostuvo que más del 45% de la población no paga por estos servicios. Hay una morosidad más o menos que bordea casi el 45%, significa que en todos los arbitrios, lo que es arbitrio, o sea, el arbitrio es todo, el arbitrio me sirve para limpieza pública, áreas verdes y barridos. Entonces, si las personas no pagan, lógicamente yo voy a tener dificultades para arreglar los carros, para comprarles mejores uniformes, para comprar plantas. Heredia informó que esta situación dificulta atender algunos problemas que existen en el SEGAD e impiden mejorar el servicio que se otorga a la población. Por ello, invocó a la ciudadanía ponerse al día en sus pagos. Si no le puedo pagar combustible, si no puedo comprar tierra, si no puedo comprar abono, si me demoro en pagarle las escobas, no me llegan, ¿qué hago? ¿Con qué barro? Entonces yo le pido a la población trujiana que tome conciencia. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para mejorar, para garantizarle la calidad de vida. El titular de dicha comuna señaló que una de las últimas disposiciones que se adoptó fue modificar el horario de los colaboradores de limpieza pública. Lo que hemos establecido es nuevamente, en base a un estudio, a una sustentación técnica, retornar al horario de salir los trabajadores a las 5 de la mañana. ¿Por qué te explico esto? Porque técnicamente, tú sabes, tenemos bastante transporte público que moviliza a los escolares, a las personas que dan los trabajos. Entonces, cuando salimos a las 6 de la mañana, mientras el trabajador va a su zona, llega a 6 y media, se encuentra con todo el transporte público. Y es más difícil, ¿verdad?